Aquí se aprueban las leyes que rigen a la Unión Europea. Son 751 eurodiputados los que fijan las normas comunes del bloque y entre el 23 y el 26 de mayo, 400 millones de europeos de 28 países distintos elegirán nuevos miembros del Parlamento por un periodo de cinco años. Los resultados se mantendrán en secreto hasta las 11 de la noche del domingo 26. ¿Cómo están las apuestas? Muchos votantes planean desechar a los partidos tradicionales por grupos más pequeños de corte populista. Algunos son euroescépticos y otros no. Personalmente no puedo ver cómo Francia podría existir sin Europa, pero creo que Francia en su estrategia general es muy relevante para Europa. Aquí el partido Emmanuel Macron está empatado con el grupo de extrema derecha Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen. En Francia la campaña dura poco menos de dos semanas y algunos son escépticos frente al proceso. No he visto los manifiestos. Creo que es un poco de copiar y pegar de lo que hemos visto recientemente. Pero honestamente no creo que vaya a votar en las elecciones. Es raro, pero así es. En Italia el partido Lega de Matteo Salvini tiene ventaja frente a sus contendores y la tendencia se mantiene en el Reino Unido. El recién creado partido del Brexit del euroescéptico Nigel Farage podría llevarse una victoria contundente, aunque el futuro de los escaños británicos esté en el limbo por el Brexit. Los partidos de extrema derecha se han mostrado dispuestos a unir fuerzas y podrían cambiar drásticamente el rumbo de muchas políticas europeas.